Los casos que a veces me has contado sobre las personas que vienen y que sus hijos pues tienen preferencias sexuales diferentes a las que ellos pensaban, ¿no? De repente es que están embrujando a mi hijo, ¿no? Porque le gustan los hombres. Y en vez de que acepten que su hijo es homosexual, no, le están embrujando, ¿no? Entonces, el trabajar con esto, sí, 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 es como, pega mucho y por eso a veces desviamos como que la mirada a todo esto mágico, a todo esto religioso, a este castigo, vamos a ponerlo así. Y si lo están embrujando, le están haciendo algo, entonces por eso, ¿no? En vez de que yo vaya a trabajar este ámbito con... Y no recordaba eso, ¿eh? Pero sí, aunque usted no lo crea, ha habido tres casos, que yo recuerdo, tres casos de gente que ha venido a consultas presenciales donde me dicen que sus hijos tienen preferencias sexuales diferentes y pensando ellos que se trata de brujería o que si existe un amuleto para que se compongan. Imagínense, esto es real, esto en pleno siglo XXI, ¿no? Con muchos dicen por allá. Gracias por ver el video.